Los funcionarios públicos de acción nacional, entre ellos el gobernador Carlos Joaquín, estarán presentando a la Comisión Federal de Electricidad propuestas para ayudar a los quintanarruenses a que puedan seguir contando con el servicio de energía eléctrica durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. El dirigente estatal panista explicó que ante la falta de sensibilidad, humanismo y responsabilidad social de la Comisión Federal de Electricidad, para con los quintanarruenses, les hace tomar la decisión de solicitarle tres acciones concretas para la tranquilidad y seguridad de las familias quintanarruenses. Número uno, que no se den aumentos a los costos de las tarifas de energía eléctrica. Número dos, que el servicio de energía eléctrica no sea suspendido por falta de pago. Número tres, encontrar las herramientas y soluciones para poder diferir los pagos del servicio de la energía eléctrica para todas las familias y empresas en Quintana Roo que hayan dejado de perseguir un ingreso durante esta contingencia.